Para mis amigos del departamento de Anjas Se canta Alicia Calderón Amigos míos, hoy les quiero decir Amigos míos, hoy les quiero contar Ay, hoy estoy pasando por un mal momento Porque ya lo perdí y a quien más amaba Ay, hoy estoy pasando por un mal momento Porque ya lo perdí y a quien más amaba Perdíse todo por buscar la felicidad Vuelve a querer otra vez Con sinceridad ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice? Una vueltecita Otra vueltecita Quiero tomar de pena y de dolor Para olvidarme de tu mal cariño Él me ha dejado Trista y muy dolida Sin pensar que triste sufriría Con la tumba Con la tumba Sin que la diosa Todo de los sueños se acabará Es por eso hay que vivir pensando en la felicidad Con la tumba Sin que la diosa Sin que la diosa Todo de los sueños se acabará Es por eso hay que vivir pensando en la felicidad Que se acaben las penas Que se acaben las penas Que se acaben el dolor Que venga la alegría Que venga el cariño sincero Tú para mí Yo para ti Bailaremos, gozaremos, 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 bailaremos ¡Ya, ya, 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 ya! Para el alcalde del centro poblado de Comantanga Jorge Trujillo León Vamos en Guadalvizcarra, Trabarrilla En la provincia de Guadalviz ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Oye, mami! ¡Vueltacita, vueltacita!